¿Cuánto dinero ha de cobrar una persona que tenga un 6% de comisión sobre los beneficios de cada venta si realiza una venta de 5 millones de euros? Pues tiene un 6% de comisión sobre 5 millones de euros. Como tú me has dicho que lo tenemos que hacer con fracciones, ¿no? Pues cobra 6 euros de cada 100 cobrará X si cobra 5 millones. Entonces X sería 6 por 5 millones partido 100. Son 300.000 euros. ¿Vale? Es fácil, ¿no?